Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. Oigan, traigo una cara que hasta vergüenza me da saludarlos, pero en estos vlogmas lo único que vamos a hacer es mostrar la realidad y esta es la realidad de hoy. El guaguá. Diles hola. No sé qué dijo, pero algo les dijo. Pero bueno amigos, bienvenidos a este video. Hoy va a ser un día muy divertido porque hoy va a venir mi mejor amiga y su futuro esposo y vamos a armar casitas de jengibre. Por allá tenemos a la nuestra. Ahí en algún punto de la la cenada de estar. Y eso será hasta más tarde. Son como las 3 de la tarde, pero para nosotros son como las 10 de la mañana. Jorge sigue dormido porque anoche nos dormimos como a las... Yo como a las 7 y Jorge yo creo que como hasta las 8 de la mañana. Traemos el horario muy muy golpeado. Vaca. Vaca. Pero bueno, bienvenidos a este vlogmas y acompáñenme en este nuevo día. Y ya sacó sus juguetes. Ayura. Por acá tengo una sopita y de este lado voy a hacer unas carnes para ponerle a la sopa con papita. Y ya sacó sus filietro. oigan y ya pasaron varias horas desde el último clip, ya limpiamos el departamento, no limpi yo solo aycito pobrecito, ya se baño este ecoloco y este ecoloquín y salí del departamento por un kit para hacer s'mores que les quiero enseñar, esto de por aquí aquí están sus redes sociales como quieran les voy a dejar el link de su página en la descripción de este video y es una idea super padre para estar en familia, para convivir con amigos y viene un mini fogatero, bombones galletas, chocolates, todo lo que se necesita para hacer los s'mores y como justo vienen mis amigos quiero pues hacer esta actividad además hoy vamos a estar armando casitas de jengibre ya los estamos esperando vamos a estar horneando pizza vamos a estar haciendo pasta y todo eso bueno pues en un par de minutos más solamente estoy esperando y ay no quiero que vean esto o sea yo acabo de limpiar acababa de limpiar y el y el dice me vale a él no le importa que me dola la espalda por estar trapeando o barriendo su papá le dio galleta y sucedió lo que me temía deshizo todo por favor díganme que no soy la única que tiene hijos un hijo así de travieso por favor cheers aliel 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 cheers amigos no hemos abierto el número de hoy así que abrenlo conmigo que rico se veían a este creo da una mordida para que le de otro huevo ¿está rico? rico de este lado ya puse el espagueti por acá están mis hombres el y el entretuvo la película de Scrooge no la puse en mi lista porque creo que esta es nueva así que esta la vamos a contar como la película del día ya ven que les dije que nos faltaban películas y ya mañana sacaremos una del botecito vamos improvisando acá el señor me dice ponle aluminio y luego se burla de cómo le pongo aluminio van a salir como en 20 ahora sí procede a hacer lo que ibas a hacer vean amigos siento que todavía sale falta pero esta mientras vamos a armar ellos están más grandes pero no van a opacar mi casita va a quedar así toda chueca porque es el peor haciendo manualidades hombres 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 vean trae la galleta y estas las va a armar el huevo sin obviamente de este lado dulces dulces más dulces más dulces más dulces y esta cosa está rica está rica está rica te faltó ¿dónde? ahí es que se salió se me hace ¿no? pero pongo por dentro me dice que hay que poner en la puerta ¿de dónde los tienes? ahí arriba en la madrita ¿le puedo poner cola loca? tú pones cola loca y el huevo allá viene dentro de la ¿no? la madrita la madrita ¿no? la madrita ¿no? la madrita luego la madron a Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Guau, papi! ¡Guau, papi! ¡Guau, papi! ¡Guau, papi! ¡Guau! ¿Viste? ¡Guau, papi! ¡Guau, papi! ¡Guau, papi! ¡Guau, papi! ¡Guau, papi! ¡Guau! 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 ¡Guau, papi! ¡Guau, papi! ¡Guau! ¡Guau, papi! ¡Guau, papi! ¡Guau, papi! ¡Guau! ¡Guau, papi! 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 ¿Por qué te pareciste? Yo, quéo te pareciste ¡Joder! Dios mío nos está haciendo efecto Estamos jugando amigos estamos practicando inglés y practicando lo que no aprendimos en la Universidad Lo que no nos enseñaron lo que ningún maestro nos enseñó Yo creo que esto y nadie se lo va a saber porque te pide qué tipo de ave fornoga esto es la raza chicleta men A ver, mientras tanto huevo sin Me estás tapando una palabra Mientras sus papás se empedan ¿Qué estás tomando? Ah, ok Estar para un peanut butter y jelly ¿Dónde está? Me imagino que PeeBee Es como un sándwich de una margen de jabón Sí, es como algo típico de Estados Unidos Que te hacen las margen de jabón Es la marca de lo que deberías necesitar ¿Cuál de estas podrías necesitar para un PeeBee & J? A, B, C, D, F, G, H, I, J Sí, se lo estoy diciendo yo Sí Ay no Cuando vas por todo el aindaero Para saber si entiste bien una letra Es la marca de lo que podrías necesitar Para hacerte un sándwich de una margen de jabón Pues es que no sé que sale Pero es como que Quiero pensar que es como que está En la cola de los Aviones de Alaska Airlines Amigos son como las 4 y media De la mañana Y yo hasta que voy a estar Dejando el video de hoy Oigan me siento un poquito mareada No sabía que esa cosa Al parecer era inofensiva Me iba a poner de esta manera Pero ya nos vamos a dormir ¿Verdad que sí, amor? Así que nos vemos en el vlog del día de mañana Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Y compartirnos En nuestras redes sociales Y por qué no seguirme en las redes sociales mías Que me voy a estar dejando por algún lado de esta pantalla Nos vemos en el video de mañana Los quiero y les mando un beso Bye Bye